Hay gente que dice yo soy libre y por eso yo vivo bebiendo, tú eres esclavo de aquello que te domina. En este caso el alcohol, yo soy libre por eso yo me drogo, eso no es ser libre, eso es ser esclavo de la droga. Pero si en el tiempo de tu conciencia, vida adulta, esa vida útil, valiosa que tú tienes, en vez de tú dedicársela a tu familia, a tus hijos, a tu pareja, tú andas malgastándola en la calle con gente que no tiene nada de valorización hacia lo que tú eres. Con gente que se está quedando con tu esencia y que no tiene nada que ver contigo. Lo más triste que ahorita si a ti te pasa algo, esa gente tú no la vas a ver. Tú sabes quién es que va a estar ahí contigo al pie de la cama, la gente que tú nunca le dedicaste lo mejor de ti. Por eso no es justo que quienes se queden con lo mejor de ti sea la gente de afuera. No, es la primero Dios, primero Dios y luego tu casa, tus hijos, tu familia. Ellos son los primeros a los que tú le tienes que mostrar amabilidad. Si usted quiere aplauda y hágalo bien para el Señor.